¡Estoy besando! ¡El mejor regalo será tu presencia, tu saludo! ¡En vida! ¡Feliz cumpleaños de la bella y sentimental! ¡Saman Tarse, la primera dama del folclor! ¡Todo el pueblo sabe! ¡Inaugurando el gran sintético la pandemia! ¡Domingo, domingo 27 de marzo! ¡Campionato de fútbol foley con grandes premios! ¡Y baile con full vaso totalmente gratis, gratis, gratis! ¡Con feche, con feche! ¡Cantándole a los jugadores y matadoras en escena! ¡La incomparable reina del Santiago, Angélica Gómez! ¡El romántico Wilfrero de la Peña! ¡Eder Limaya! ¡Joder Pácil de la Rapa! ¡Orquesta Los Guarachitos! ¡La lima de las mujeres! ¡Desde las 7 de la mañana, deporte! ¡Desde las 7 de la noche, baila gratis en la pandemia! ¡Domingo, domingo 27 de marzo! ¡En el Girón Arequipa 1903, Puente Arequipa, Chilca, Guancayo! ¡Saman Tarse, por tu santo! ¡Te regalo mi chakra, mi carro, mi casa! ¡Todo! ¡Estoy en el Girón Arequipa 1903, Puente 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 Arequipa 1903, ¡Gracias!